¡Suscríbete al canal! El sábado 14 de mayo, el viernes 20 del nuevo mes del 2022 Bien banda, tenemos oficialmente media temporada de primavera ya completamente remarcada dentro del canal Y con ello pues vamos a dilucidar cuáles son los mejores animes ya de esta temporada Ya es indiscutible, por lo que los encomiendo a que vayan al rankeo directamente y se ilustren ¡Suscríbete al canal! 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 Del manga, sobre todo del manga Porque hay unas cosas que las hacen más paiseras De hecho, se ve más ojete león de la forma en la cual lo hicieron Lo cual le brinda mayor carácter Y está bien El problema sigue siendo la puta animación de mierda Ese es el problema Y es grave Pero en fin, buen capítulo La escena con Olivia de lo mejorcito de la temporada Puesto número 3 Koiwasekai Seifuku Noato de episodio 7 Sube de puesto 4 de la semana pasada Cada vez amo más este show Y amo sus personajes, como no tienen ni idea Me reí mucho Me reí mucho Me sorprendió a mí que le dieran un trasfondo a la super fortaleza Bueno, de hecho no le dan Bueno, sí, le dan un trasfondo a la super fortaleza de Desumi No me esperaba esa cosa Y fue gracioso Y me complementó por sí mismo ya la historia Estoy feliz Estoy contento Así que por favor amigo Puesto número 2 Yushayumemase Episodio 7 Eso es el puesto 2 de la semana pasada Iskandar 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 Rompiéndola con toda Realmente No esperaba que le pudieran dar un trasfondo Muy similar al de Iskandar Porque cada vez que tengo más cosas para decir que no Ese es Iskandar Ese es Iskandar Y realmente me mega fascinó el capítulo Muy completo Muy creíble Que es lo mejor Y sobre todo La lección que dan para aquellos que son líderes Y que tienden a esperar mucho Más de lo que su gente puede dar Si él mismo no comprende las deficiencias y necesidades del mismo Chulada de plot Wey Denme más Y lléctenlo en mis venas Puesto número 1 Komi-san Welcome to the second season Episodio 7 Sube del puesto número 2 De la semana pasada Y que tenemos aquí Al campeón de temporada Si señor Que genial Que genial se está viendo Komi-san Realmente sigue siendo De los shows Que más estoy disfrutando En esta ocasión Si bien es cierto que al principio Algunos no les va a gustar tanto Yo entiendo que Odien un tantito al prota De ese arco Pero La evolución que tiene después Es maravillosa Realmente potente Un capítulo sumamente increíble Dadano demostrando Porque es un personaje Completo y complejo Y sobre todo Vimos dos cosas importantes El pasado de Komi Y Que buena interpretada Es la actriz de Komi Por fin habló Más de dos palabras No, 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 no Pues bueno, gracias todo por esta oportunidad En general es una temporada contundente No es la mejor del año Porque yo creo que lo más poderoso Vienen las siguientes Pero está muy bien Es un temporador Y en general yo creo que Lo vamos a disfrutar mucho Cuando lleguen sus cierres Sobre todo hay un par de animes Que creo que pueden sorprendernos bastante Y Otome Game es lo que yo más deseo Que mejore, pero no mejora la calidad de animación Voy a esperar el Blu-ray Por favor, Satan, dame el Blu-ray decente Dame el Blu-ray decente Pues bueno, bueno, esto es todo por esta oportunidad Nos estaremos viendo pronto, muy pronto Soy Mario Todo el video es crítico, dale a like, comenta, comparte For the lulz Bye, kid ¡Suscríbete al canal! Bye, kid